Feliz sábado a todos, queridos hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite congregarnos con libertad en este lugar. Amén. Para nuestros amigos y hermanos que están sintonizando estas plataformas, queremos decirles que estamos en la Huasteca. Así se llama, ¿verdad? La Huasteca, pero hay varias Huastecas, ustedes saben, está la Huasteca Potosina, ¿verdad? Esta es la Huasteca, la Hidalguense también, pero esta es la Huasteca de Monterrey, Beboleón, México. Un lugar extraordinario, maravilloso. Ya estuvimos mostrando una de las montañas tan preciosas que el Señor tiene en este lugar aquí, donde en algún momento serán los refugios de los hijos de Dios. Aquí yo no sé dónde se van a esconder, por cierto, porque está fácil ver. Así parece. Pero me dicen que hay cuevas. Al ver estas montañas me pongo a pensar en eso y todo lo que el Señor proveyó para sus hijos en la Edad Media. El Casteluso era uno de esos en Francia. Está el Piamonte, ¿verdad? Que ya está resurgiendo otra vez allá en Chiapas, en Jaltenango. Ya iremos para allá en diciembre. Algunos ya fueron, ¿verdad, Luisito? Ya no quería ni bajar. Estos lugares son especiales. Formados después, con el diluvio, cuando fue el primer fin del mundo. Y que tienen la historia a través del espíritu de profecía, donde, ¿por qué se formaron las montañas? ¿Sabían ustedes por qué? Sí. ¿Por qué razón? Para el refugio de los hijos de Dios. Para recordar. ¿Eh? Para recordar. ¿Qué más? Muy bien. Para enterrar. Eran monumentos. Para esconder, correcto. Y también para enterrar. Y enterrar. También eso es correcto. O sea, cuando vemos unas montañas en sí, yo lo primero que me pongo a pensar es, ¿cómo fue el diluvio y todo lo que movió? Porque esto era a veces líquido. Y se petrificó. De los grandes volcanes que surgían debajo de la tierra. Y cómo se revolvió todo. Este es otro tema de tu historia. Pero solamente queremos decirles, ¿cómo era y en dónde estamos? Entre más grande la montaña, más riqueza había. Entre más grande la montaña. Yo no sé cuál sea, hermana Tabita, la montaña más alta de la zona. El Chitinque, el Topo Chico. La verdad no sé, pero son algunas de las más. O el Moody. No lo sé. Si alguien sabe, me gustaría saberlo. Porque en las más altas hay riquezas enterradas abajo. Pero no las busquen. No las busquen, por favor. Porque Dios las vetó a propósito. Dice el libro de la educación. Menciona todo eso. El petróleo y todas las fuentes naturales que hoy el hombre pelea por eso. Allí fue. Grandes cantidades de poblaciones y de flora y fauna. Y de gente enterrados hacen que se formara el combustible, el petróleo. ¿Sabían ustedes eso? La profecía y la profeta Elena G. de Juan enmarca todo eso y la vida antidiluviana. Y muchas otras cosas más. Pero qué bonito. Me parece, me llama mucho la atención. Y también felicitamos a las autoridades porque han dejado esto como un parque nacional y nos gusta ver a la gente que hace ejercicio. Parece que conocen los ocho remedios naturales. Así como el pueblo adventista. Bicicletas, caminantes, corredores por muchos lugares, escaladores porque hay lugares como Laguna de Sánchez. Y el otro lugar, Potrero Redondo, donde son parques nacionales extremos. Muy amplios. Macatás. También la Cuela de Caballo, el cercado hacia allá, que tiene que ver con el río Las Adjuntas y Matacanes. No sé si han ido para allá. Vayan a Matacanes. No se van a arrepentir nunca. Matacanes es un lugar precioso. Quieren caminar sobre el río y encontrar 20 cascadas. Precioso. Limpias, transparentes se puede tomar el agua de esos ríos. No están contaminadas. Es hermoso. No sé si dejen pasar ahora, pero antiguamente íbamos. En algunas ocasiones era tan hermoso, tan bonito estar allí. Hermanos, estos días hemos estado ocupados y preocupados. Dos cosas. Ocupados y preocupados. Primero vayamos por la segunda. ¿Qué nos preocupa? Bueno, ¿qué nos ocupa? Estuvimos ocupados y preocupados. Hermana Moni, dígame usted. ¿Por qué ocupados y preocupados? A ver si alguien le atina. Alguien le llega. ¿Ocupados en qué? En certificar. ¿Pero en qué nos ocupó? Bueno, las de la cocina estuvieron bien ocupadas. Ocupados en viajar de aquí para allá. Ocupados en muchas cosas y en cargar y en tener el material. ¿Pero preocupados por qué? Por las almas. Por las almas exactamente. Cuando nos ocupamos y nos preocupamos por las cosas de Dios, tenemos paz. Amén. Tenemos tranquilidad. Tenemos alegría. ¿Alguien está triste? Después de tanto cansancio, asolearse y tantas cosas y sed y viento. A veces algunos desprecios. No sé. ¿Alguien está triste? Todos estamos contentos porque una de las, la verdadera felicidad del cristiano, dice la sierva del Señor, es ver las almas que son arrebatadas del enemigo. Las almas que llegan a ser de Cristo Jesús. Y hermanos de aquí de Monterrey, no voy a mencionar por nombre porque como somos algo, y nos sentimos contentos porque hoy Cristo nos une como una sola iglesia. Amén. Pero si no conocíamos a la hermana Tavis, no conocíamos a la hermana Monja. Milagrosamente, aquí está la hermana Monja. Cuando habíamos cerrado ya la página Monterrey, porque todavía me seguían hablando, vamos a ir, sí, les decía, vamos a ir, sí. Pero llegó el momento que les dije, yo les aviso. Yo les aviso. Y estábamos en el último día para cerrar el no. Pero Dios dijo sí. Y cuando me manda el hermano Gleiner los teléfonos y el contacto, a mí me pareció que es de Dios. Ahí estábamos con mi esposita. Le dije, vamos a ir a Monterrey. Esto es de Dios. Algo raro sucedió. Está sucediendo. Vamos a ir. Me daba pena y tristeza decir no. Pero Dios dijo que sí. Y nos comunicamos inmediatamente. Contestó el teléfono de la hermana. Ya era tarde. Aunque la hermana suerme temprano. Pero contestó el teléfono ya tarde. Y rápidamente, sin conocernos, nos conectamos. Y miren, le doy el teléfono de la hermana Tabita y contestó después al siguiente día. Se organizó. Sí iban a llegar más cajas, hermana. Quiero decirles que había muchos. Pero no había dirección y eso atrasó. Pero miren qué milagro hizo Dios. Las cajas llegaron a tiempo las que llegaron de Sinaloa. Las ocho cajas de periódicos. Y gracias al Señor tocó los corazones de ustedes por las cuarenta cajas. Y miren, no quedó nada. Ni polvo. El material se entregó y se dio y se impresionó a las personas con el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo. Todas, todo ese material, todo ese mensaje es un mensaje maravilloso. Nuestra preocupación no ha terminado, pero es mínima al saber que cuarenta cajas de conflictos de los siglos y ocho, siete cajas de periódicos fueron entregadas y fueron llegadas, llegaron al corazón. Y aunque algunas las echaron al basurero, a los botes. Y otras les hicieron pedacitos, ¿saben qué? No me preocupa. Cuando yo vi ese periódico hecho pedacitos ahí en la calle Colón, me acordé de los valdenses. Me acordé de los que se refugiaban en el Piamonte. Porque cuando ellos predicaban al Señor, lo hacían con Biblia escrita con su propia mano. ¿Sabían ustedes? Con su propia mano escribían porque no había ni permisos ni imprentas. No había autorización porque estaba vetado y perseguido todo aquel que tuviera un párrafo de la Biblia. Y los que tengan y puedan ir a Israel y puedan ir a Inglaterra y puedan ir a Francia, puedan ir a ciertas partes de España. Hay pedazos en los museos principales de esas ciudades, pedazos de la Biblia, escritas a mano. Y que están puestas en algo tan especial para que no se deteriore por los siglos que pasaron, por los años y por el lugar donde los encontraron. Porque los encontraron precisamente en caminos, en cuevas, en lugares, en mercados y en basureros. Con un pedacito de papel, muchas almas se salvaron. Amén. Muchas almas se salvaron. Y hemos conocido personas, hermanos, que por una página de la Biblia, por un pedacito de folleto han encontrado la verdad y la salvación. El poder de Dios es maravilloso. Es grande y extraordinario. El Señor con el Señor no se pierde nada. No se pierde. Imagínense, imagínense que los ilustrados y los médicos y todos los estadistas del tiempo de Cristo lo rechazaron. Los eruditos lo rechazaron. Pero se fue a la orilla, allá del mar, allá en las orillas donde había gente sin letras, gente hasta mal hablada. Gente no de cultura ni educación. Gente no bien vestida. Gente que campena, si comía y vivía de los peces, ¿a qué olían? Amar, arena, con sus manos diezas, pero sus corazones blandos. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Saben? El Señor, al Señor le interesa la salvación de las almas. Si nos hicieron una mala cara, gloria a Dios. Si nos tiraron un periódico, Dios es bendecido. No nos rechazan a nosotros, pero aún así quiero decirles algo. El Señor busca más a esas personas. Para mostrarle al enemigo que Él es un Dios de amor y un Dios de poder. Y que el enemigo no se burle del Evangelio. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Si queremos ir allí. Para sacar las lecciones importantes que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Lucas, capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el verso 1 en adelante. Y aconteció que estando Él junto al lago de Genesaret. Las gentes se agolpaban sobre Él para oír la palabra de Dios. Qué bonito de verdad. La gente se agolpaba, dice. No sé cómo diga la suya, su versión. Sobre Él, dice. Se agolpaba sobre Él para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Había tanta hambre y necesidad que hasta lo empujaban, lo oprimían. Dice el verso número 2. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco. Y sentándose, ¿qué hacía el Señor? Enseñaba desde el barco a las gentes. En su sermón Jesús, dice la sierva de Dios. Tenía presentes varias clases de oidores. Había varios tipos de auditorio. De todo tipo. Dice la sierva de Dios en el libro de Sierva de Todas las Gentes. Que llegaban personas con bordón. Les costaba llegar hasta el lugar donde estaba el Señor Jesús. Era más fácil ir al templo. Era más cómodo. Era tierra firme. Había sombra. Pero el hambre de la verdad los llevaba a hacer un esfuerzo más. Había personas que dejaban su trabajo porque necesitaban palabra de Dios. Fíjense qué interesante. Había multitudes que se agolpaban y había distintas clases. Y él dice algo más aquí. Muy interesante. Jesús miró a la multitud que estaba a la orilla de Genezaret. Y mirando a través de los siglos vio a sus fieles allí. Y dicen que vio de todo. ¿Quieren saber qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús dentro de esa multitud? ¿Qué vio Jesús dentro de esa multitud? Alguien dígame. ¿Qué pudo haber visto ahí? Ciego. ¿Eh? Necesidad. ¿Qué vio en el auditorio? Hambre. ¿Qué tipo de personas vio? Ciego. Ciego. Dice que vio grandes predicadores. Ah. Ciego. Vio personas fieles. Fieles que iban a ser fieles. Pero miren qué más vio. Y no sé por qué diga esto aquí. Pero ustedes no tomen cuenta de lo que vio el Señor Jesús. Dice algo de todas las gentes. La pesca milagrosa. Dice. Mirando a través de los siglos. Vio a sus fieles en cárceles. En tribunales. En soledad. En aflicción. En cadena. En conflicto. En perplejidad. Pero llenas de gozo. Amén. El Señor entonces les dio esperanza. Les dio consuelo. Les dio paz. Y les dio alegría. En medio. De las tribulaciones. Y así como el Señor las vio. Hoy también las podemos ver. Yo me puse a ver a la gente. En estos días que estuvimos allí. Estuve observando. Mientras estaba yo con la bocina. Observé. A una pareja. Que recibieron el libro. Y volteaban a verme. Y volteaban a ver el libro. Y volteaban a verme. Y volteaban a ver el libro. Vía a otra persona. De los guardias allí. Que mientras hablaba. Porque yo predicaba. Parece que para ellos. Se asomaban. No queriendo. Daban vuelta. Su vista. Daban vuelta. Su cuerpo. Para poder. Porque lo que se decía. Les llamaba la atención. Pero vi a una mujer. Bien vestida. Con sus tres hijos. Parece que venían de la misa. Yo me imagino. Los niños llevaban cada quien su mochila. Y ella llevaba una bolsa. Y venían. Y los observé. Cuando iban caminando. Y en la esquina. Ya no se contuvo. Ella. En la esquina. Ya no se contuvo. Yo estaba hablando del nuevo orden mundial. Y de las sequías. Espectaculares. De los problemas climáticos. Ya no se contuvo. Hablé de la agenda 20, 30. Temas bonitos. ¿Verdad? Que les gustan. A los dueños de estas plataformas. Hablé de la agenda 20, 30. Y entonces. En eso. Ella ya no se contuvo. Y volteó. Y se puso a escuchar. Y le. Y entonces yo le dije. Aquí está su libro. Venga por él. Y mandó a su niño. Y alguien que estaba por ahí. No recuerdo quién. No recuerdo quién estaba por allí. Le dio el libro. El niño se lo dio a su mamá. Y agarró el libro. Y lo metió en la mochila del niño que iba adelante. Y les dije. Dios les bendiga. Y todavía ella agradece. Y se va. No sé quién era. Lo que sí sé. Es que llevaron la verdad en ellos. Es que lo que escucharon les interesaba. Pero cuántas veces hermanos. Lo que vio Jesús. A veces no es muy agradable. Vio soledad. Vio tristeza. Vio cárcel. Vio cárcel. Vio tribulación. Vio persecución. Porque dentro de esa multitud. Había seguidores. Había fieles que serían sus discípulos. Y el espíritu de profecía con la Biblia. Abarcan muchas cosas interesantes. Que es necesario. Poder recordarlas. Y poder tenerlas a la mano. La palabra del Señor. Dice aquí. No sé cuánto duró el tema del Señor Jesús. Pidió una barca. Se la prestaron. Y dice el siguiente verso. El verso número cuatro. Especialmente del capítulo cinco de Lucas. Y como cesó de hablar. Dijo a Simón. Tirad a alta mar. Boga a alta mar. Dicen otras versiones. Y echad vuestras redes para pescar. Ahora. ¿Qué hora era esa? No sé si aquí alguien sepa de pesca. ¿A qué hora los pescadores van a pescar? Tras de la mañana. Muy de madrugada y oscuro. Es mejor todavía. Porque los peces están. Cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Yo iba con papá. Sí. Y en la noche. Según están durmiendo. En la noche. Exactamente. Pero ya a las diez, once, doce. Sí. Aquí la escritura dice. La respuesta del apóstol Pedro. Pero el Señor Jesús. Si estos ya estaban lavando sus redes. ¿Qué hora era? Y si el Señor pidió que le prestara una barca. Ya no la iban a usar. Subió allí. Y predicó. ¿Cuánto tiempo predicó? Pónganle que haya predicado una hora, hora y media. O dos horas. No se cansaba el escudo de escuchar a Jesús. Alrededor de las once de la mañana. Pongamos esa hora. Termina de hablar. Le dice. Boga a amar adentro. Vámonos. Y. Echa tu red. Le dijo. No era la hora. Indicada. No era una hora adecuada. Si habían pasado toda la noche. Dice la palabra del Señor. Ahora. ¿Cómo iban a pescar cuando los peces están despiertos? Y más despiertos que nadie. No son fáciles. Viendo que dice la escritura. Dice. Echad vuestra red. Para pescar. Verso cinco. Y respondió Simón. Y le dijo. Maestro. Habiendo trabajado. ¿Cuánto? Toda la noche. Toda la noche. Nada hemos tomado. Más en tu palabra. ¿Qué cosa? Echaré la red. Miren qué bonitas palabras. Ya conocí a Pedro. Al Señor Jesús. Pregunto. ¿Sabía Pedro. Que iba a haber una gran cantidad de peces? No. Supimos nosotros. Esta semana. Con la iglesia de Monterrey. ¿Cuántas almas van a ser para Cristo? Monterrey es una ciudad industrial. Y muy católica. ¿O no? Sabíamos que nos iban a romper periódicos. Sabíamos que nos iban a tirar. Que lo iban a menospreciar. Porque estábamos con la hermana Meli ahí repartiéndoles a los que iban al Jueves Santo. En una fila larga. Y repartimos y repartimos. Y la hermana Meli con toda su nobleza no decía nada. No sé qué les decía. No alcancé a escuchar porque ella habla muy fuerte. Pero yo traté de tener estrategias. Y les decía a la gente por animados. Pensar para que pensaran que yo venía de adentro. Ya casi llegan. Ya están avanzando. Les decía yo. Bienvenidos. Les decía. Y les daba su periódico. Pensando ellos que era el misal. La lectura de ese día. Hasta que nos descubrieron. ¿No los hermanos Meli? Nos descubrieron. Llegamos avanzando por allá. Y se vienen tres, cuatro por allá. Nos echaron mentira. Esto no es católico. Así nos dijeron. Es cristiano. Les dije yo. Ya no discutimos más. Es cristiano. Y saben qué. Los demás que tenían su periódico. No lo tiraron. Ahí se quedaron con él. Y seguimos repartiendo. Dije hermana Meli. Terminemos tanto. Porque aquí hay un montón. Nos pueden hacer montón. ¿Verdad? Y terminamos. Gracias a Dios. Y no sabemos cuántos lo tiraron. Lo que sí sabemos. Es que muchos se quedaron con ello. Saben. Para muchos. No es tiempo de repartir. Para muchos. Hay que hacer una campaña. Grande. En un estadio. Y traer un gran evangelista. No malgasten su dinero en eso. El Señor no necesita personalidades. Necesita pescadores. De hombres. Sencillos. Que quieran hacer la obra. Y saben. ¿A cuántos lugares hemos ido? Aquí hay varios. Que ya hemos estado juntos. En varios lugares. En varios estados. Y cada estado es diferente. Cada lugar es distinto. Pero qué bonito es trabajar para el Señor. ¿Saben qué? Hay mucho lugar y mucho campo para hacer la obra de Dios. ¿Por qué les pregunto ahora a ustedes? El Señor Jesús le dijo a Pedro. Vamos y tira tu red. ¿Por qué? A ver. Imaginemos un poco. ¿Por qué razón? Probarlo. ¿Por qué? Quería probarlo. ¿Qué más? ¿Por qué el Señor le dice? Después de predicar y estar tantas horas allí. Vamos otra vez al mar. Tira la red. Le dice. Hemos pescado. Hemos estado toda la noche. No hemos pescado nada. Pero. ¿Qué estaba pensando el Señor Jesús? ¿Qué es lo que quería hacer? A ver. Si alguien. Algunas ideas. Ya dijeron una. Los estaba probando. Sí. ¿Qué más pensaba Jesús? ¿Qué quería hacer con ellos en ese momento? Hermano Oisés. Pues. Pedro tenía. Poquita fe. Digamos. Porque. Dijo en tu. Más en tu. Dice el versículo. Más en tu palabra. Echaré la red. Ahora. Algo muy importante. Antes de que siga. Dice que tenía poquita fe. Estas personas. Estos discípulos. Ya estaban caminando con Jesús. No es que no estaban. Ya. 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 Ya tenían un buen. Tiempo de caminar con él. ¿Qué más? Probar su paciencia. Probar su fe. Probar su fe. ¿Qué más? Paciencia. Pues. Su paciencia. ¿Qué más? Era una enseñanza para. Para Pedro. ¿Cómo? ¿Qué enseñanza podríamos sacar de allí? Dice la hermana White. Le quería enseñar que solamente. Estando Cristo Jesús en la barca. Podían recibir esas grandes bendiciones. Bueno. Y la lección allí. ¿Qué más? Que después iban a ser pescadores de hombres. Bueno. Eso viene después. Pero en ese momento. Sí. Sí. Va por allí. Pero. ¿Qué diferencia hay entre los peces? Los peces. Los peces del mar. Y los pescadores de hombres. ¿Qué te dan los pescadores de hombres? ¿Qué reciben los pescadores de hombres? ¿Y qué reciben los pescadores de peces? ¿Qué diferencia hay? Me quería, como dijo el hermano acá. Enseñarles. Que ya no van a pescar peces. Van a pescar almas. Sí. ¿Por qué razón eso? A ver. ¿Alguien más quería decir algo? Pues en esa red había diferentes peces. Esa es otra parábola. Sí. También hay lecciones allí. Pero ¿por qué razón? Esa acción de Jesús rara. Como sabemos que siempre Jesús actúa de esa manera. Pero tiene una sabiduría infinita y poderosa. Pues que no siempre es lo mismo. O sea, a veces no hay nada. A veces va a haber bastante. Ya va por ahí. Ya va por ahí. Hermano. Sí. Enseñarle la sencillez, la paciencia, la humildad. Y también tenías que aprender mucho, Pedro. Igual que nosotros. Para que podamos hacer la obra. La obra de Dios. Ese es el resultado. ¿Saben qué le está queriendo decir el Señor Jesús aquí? Yo los voy a sustentar. No importa cuánto tiempo consuman en el trabajo. Eso es muy importante, hermano. Se ha hablado mucho acerca de esto. ¿Quién va a sustentar la obra de Dios? El Señor. ¿Quién la va a sostener? Yo no quiero mencionar mucho esto. Pero sí quiero agradecer a Dios. Porque Dios nos trajo a Monterrey. Él nos trajo aquí. Si hubiera sido por nuestros esfuerzos, no hubiésemos venido. Como tampoco Pedro pescó en toda la noche. Es el poder de Dios. Es el creador de los cielos. Y es el mismo que sustenta a sus hijos. Amén. Algún día no tendremos ni siquiera, no podremos comprar y vender. ¿Quién va a sustentar a su pueblo? ¿De qué manera nos va a sustentar? El acto de la pesca milagrosa tiene que ver con lo que pasó con Elías. Como lo que pasó con el pueblo de Israel allá en el desierto. Cuando miraban así todo esto, como ven esas peñas secas. ¿Qué planta hay ahí que podemos comer una semilla? ¿Qué fruta podemos encontrar allá? Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios. Hizo que cayera maná del cielo. Cuando el pueblo de Israel estaba invitado a salir, a ser libre y dejar la esclavitud. Nada más les dijeron, hay una tierra mejor. Pero no les dijeron el proceso. No sabían el camino. ¿Qué pasa si el Señor les hubiera dicho? Allá hay lacrán, hay. Hay serpientes. No va a haber agua. Si a la hermana de Yanira, quizá no se esté viendo, hermana de Yanira. Le hubieran dicho, cuando llegues a México te van a robar, pero tú ve a predicar, hija. Ahí te van a robar. Si alguno de nosotros les hubiera dicho, no te va a dar tiempo ni de comer o apenas, y te van a cambiar el autobús, y no te van a dar los lugares. Hay mucha incomodidad. No vas a tener donde lavar tu ropa y tu lonche se va a echar a perder un frijol acero que andaba por ahí. Pero bien rico. Bien sabroso. Es lo que acaban de hacer ahorita. Le cancelaron la restauración igual. Se imagina. Y vamos a orar porque el Señor es el que nos va a ayudar. ¿Verdad? Ahora, hermanos, cuántas cosas interesantes. Cuando el Señor, aquí está la respuesta de la pesca. ¿Quién sustentó a Elías en el desierto? ¿Qué comió Elías? ¿Qué comió? Eso fue lo último, pero antes comió algo más. Carne. Eso lo llevaban los huevos, dice la Escritura, ¿verdad? Pero hay un proceso. Al final, la dieta de Elías fue pan y agua. Que será la dieta del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así que vayamos dejando ya aquellas cositas. Porque al final nuestra dieta será la dieta de Medellín. Amén. Entonces, con la pesca milagrosa, el Señor Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Que ya caminaban con Él porque veía sus preocupaciones. Es que, ¿quién va a sostenerme si no cobro este tratamiento? Digo, ¿de quién es el dueño del oro? ¿Quién es el dueño de la plata? La tierra, mía es la tierra. Esos peces, ¿de quiénes eran? Los pescadores hacían lo que podían pescando y decían, miren, aquí ya está nuestro sustento. Pero si supieran que eso viene de allá. ¿Cuánta gente trabaja todos los días esforzándose por tener un poquito más? Y al no darle tiempo al Señor, tienen un poquito más, pero pierden lo más importante. El Señor Jesús quiso enseñarle a sus discípulos que Él los iba a sustentar, aunque dejaran de pescar peces. Aunque deje de ser enfermera y le falten diez años para la jubilación. Aunque dejen el magisterio, yo no os puedo decir más. Pero saben una cosa, Dios sustentará a su pueblo en los momentos más difíciles que esté pasando. Alguien escribió una nota por ahí de tantos que escriben acerca de la pesca milagrosa y que cómo se sentía Pedro, Simón, Andrés, después de no haber pescado nada y no iban a llevar nada a su casa. Ni para las tortillas, bueno, allá no había tortilla, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en que si ellos no habían pescado nada, había un problema en casa. Había un problema en casa. Cuando nosotros no tenemos trabajo o estamos enfermos o no tenemos un lugar especial, preocupa o no preocupa. Preocupa. Pero hermanos misioneros aquí presentes, Iglesia de Monterrey y yo y todos, tenemos a un Dios proveedor, bueno y misericordioso. Amén. Él proveerá. Él proveerá. Él nos sustentará. Él nos sustentará. Él nos ayudará en los momentos más críticos. Una lección importante, dice la sierva del Señor, que tenía que aprender Pedro, es que quien estaba con ellos era Dios y tenía poder. Amén. Amén. Nadie, nadie les había dado tantos peces, ni los más hábiles, que tuvieron de más, las redes casi se rompían, no se rompieron. Pero, había peces suficientes, no sé para cuánto tiempo. No sabemos para cuánto tiempo. Alguien pudo haber dicho, bueno mañana me traigo otra vez a Jesús. Y mañana lo traigo otra vez porque aquí hay peces. Esta lección era personal. No era para la multitud. ¿Sabían que esto no era para la multitud? Esta lección era para, era una lección selecta para sus discípulos. Así que es una lección para nosotros hoy aquí. Y para el pueblo remanente. Para que comprendamos que todo lo que podamos invertir, todo lo que podamos hacer en tiempo, en talento, démoslo para el Señor y Él va a sustentarnos. Amén. Cuando Pedro, por ejemplo, por fin sorprendido, casi cae desmayado y se dio cuenta de que había murmurado, que se había desanimado porque no había hecho nada y Dios no lo había bendecido, como muchas veces pensamos que Dios no nos oye. Él está escuchando todo y va graduando la respuesta. La va acomodando en su momento exacto. ¿Sí? No le exijamos a Dios ni le murmuremos. Él sabe cómo y cuándo y en qué momento va a darnos la bendición. Pero lo que el Señor quería no era la prosperidad material, porque de todas maneras iba a sustentar. ¿De qué nos sirve tanta prosperidad material si no tenemos prosperidad espiritual ni misionera? ¿Cuántas congregaciones y templos en Monterrey, en México, aquí en Monterrey, vayan a Cumbres, vayan a Vallarta, a Nuevo Repueblo, a Benito Juárez, a Certuche, vayan? ¿Cuánta gente sentada hay y cuántos misioneros hay? No hay, no hay misioneros. Vamos a hacer obra misionera, se convoca a los hermanos. Si llegan tres para repartir algo, son muchos. Ah, pero díganles, va a haber un concierto en la arena de allá del parque, y fundidora, y llega un grupo de Chile, y llega un gran evangelista de Brasil. Hasta pagan por eso. La obra ya no se hace. La gente solamente busca la prosperidad material, y el materialismo está matando la fe de muchos. ¿Sí o no? Los discípulos eran pobres, ¿y qué le iban a matar? Es que el deseo no está en tener, sino en desear. Necesitaban un sustento. Pero cuánta gente con avaricia, con egoísmo, con envidia, busca tener, 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 más y más. No se conforman. Qué triste situación. Y no queremos decir que la riqueza es mala. La Biblia dice claramente. ¿Es qué cosa? El amor al dinero. Es una bendición dice claramente cuando nosotros no ganamos. Ya hay mucha gente espléndida y dadivosa que sabe dar. Pero hay mucha gente pobre, infiel, que retiene y roba. Así que no estamos nosotros juzgando a nadie. Lo que el Señor nos quiere decir a través de este mensaje, es que nos llama y Él nos va a sustentar. Y que nos llama a ser pescadores de hombres. ¿Saben ustedes que esta mañana el Señor está llamando aquí a alguien? ¿Para que sea médico? ¿Me dice amigo? ¿Para que sea un obrero? ¿O no? ¡Claro! ¿En qué época tenemos que vivir para que el Señor nos llame? ¿Qué tiene que suceder en alguno de la historia de los siglos para que el Señor nos llame? No hermanos, esta es nuestra época. Y el Señor llama a sus hijos para que sean discípulos de Él y sean pescadores de hombres. A través de la obra médico-misionera. A través de ser obreros y mensajeros, predicadores del Evangelio Eterno. Y los que ya caminamos aquí, ¿será que estamos seguros? ¿O todavía volveremos atrás a nuestro trabajo? Dice la palabra del Señor. En el verso número 6. Dice, habiendo hecho, encerraron gran multitud de pescado. Que su red se rompía. E hicieron señas los compañeros que estaban en el otro barco que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Verso 8. Los cual viendo Simón Pedro, lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús. Diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado. Y a todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado. Qué interesante, hermanos, ¿saben? ¿Nos sorprenden las bendiciones de Dios? ¿Nos sorprenden los milagros de Dios? Qué bueno que nos sorprendan. Pero el reconocimiento de que él es el dueño de todo. Y ¿saben algo que aquí Pedro está diciendo? Apártate de mí, que soy ¿qué cosa? Hombre pecador. ¿Qué significa eso? ¿Eh? Se estaba humillando. ¿Qué significa eso? Estaba reconociendo. ¿Quién era él? ¿Y saben qué más estaba reconociendo? Pedro, ya lo dijo la hermana en otras palabras generales. Estaba reconociendo que había pecado aún con su falta de fe. Y que después de un momento de haber estado con Jesús una noche más en el Getsemaní, en el Monte de las Olivas, se fue a pescar. Porque tenía la necesidad. Dice Mateo 6, ¿se acuerdan ustedes? Mas buscad, ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, ¿qué? Serán añadidas. Estaba yo en una congregación, precisamente en Tecpatán. Me encontraba en la iglesia 2. Llevamos dos horas discutiendo. Una ayuda a pobres. Dos horas discutiendo. ¿Le damos tanto? No, dele menos. ¿Dele más? ¿Le damos tanto? No, nada más dele 300. No, yo digo que se dé 500. Y era una lucha de cuánto se le iba a dar a una ayuda para pobres. Y yo escuchando y dije, como si no hubiera dinero en las arcas. Discutiendo una cantidad. Hasta que un hermano dijo, ya molesto. Yo sugiero que le demos mil, si no yo lo doy. Así dijo el hermano. Y como que les dio pena. Mil, nunca se ha dado mil para alguien. Y al final de cuentas se llevó a votación. Y saben que por uno ganamos. Y se dieron mil. Cuando querían dar 300 miserables pesos. Pero esto no es todo. Se llegan otros puntos en la junta. Yo estaba dirigiendo. Y llega un hermano que llegó tarde a la junta. Pastor, aquí le mandaron este papelito. Y leí el papelito. Pastor, por favor, díganle a los hermanos. Si usted que pasen a la casa de Julián Medetal. Tiene un donativo de 10 mil pesos para la iglesia. Peleando por 300 miserables pesos. Y en medio de luchas y enojos se dieron mil. Con enojo, ¿saben? Y cuanto más dio, más se le dio. Mil pesos salieron. ¿Cuánto dio el Señor? Diez mil. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Dios ama al dador alegre. Y cuando Pedro vio los muchos peces allí. Vio el poder de Dios. Y vio que él iba a sostener. Y se sintió pecador porque había regateado. Su talento y su servicio. No menospreciemos el llamado que Dios nos dio. Y entreguémonos de todo corazón. Humillemos nuestras almas. No seamos egoístas. Seamos fieles. Seamos adivosos. La sierva del Señor señala. Que poco antes del cierre de gracia. Cuando se derrame el Espíritu Santo. Hay quienes van a donar su casa. Sus pertenencias. Porque entre más se hacen la obra de la predicación de este evangelio. Más almas hay para Cristo Jesús. La obra es pobre. Sí. ¿Cuánto estamos almacenando? Nada. Todo es por fe. Sin embargo, miren dónde estamos. Dios nos ha traído aquí. Para llamarnos hermanos. Para ser colaboradores con Dios. En la causa de la salvación por las almas. Si alguien está por así en dudas. Que no le ha ido bien. Que no lo han tratado bien. Que no le han agradecido su labor. Y que bien puede hacer otra cosa. Piénselo bien. Y cheque el texto. Como Pedro vio la mano de Dios. Vio la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Nada hemos hecho toda la noche. Pero en tu nombre echaré la red. Yo no sé qué plan y proyecto tenga cada quien. Lo único que sé. Es que el Señor nos ha llamado para esta hora. Y en su nombre avancemos. Amén. Como médicos misioneros. Avancemos como obreros. Avancemos con los talentos que Dios nos dio para su servicio. Entreguemos todo. Yo recuerdo un sueño que alguien tuvo por allí. Que lo contó hace unos días atrás. Alguien tuvo un sueño por allí. Y aquí está el soñador y no es José. Es Andrés. Y soñó algo. Y aquí están con los que soñó. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del sueño? ¿Te acuerdas del sueño Andrés? Y soñó con dos que están aquí. Y cuando contó el sueño, contó el sueño. Y ellos no sabían el sueño. Pero ellos siguen soñando. Porque duermen juntos. Con Luisito y con hermana Leo. El Señor conduce a sus hijos. El Señor conduce a su pueblo. ¿Cuántas habilidades tenemos? ¿Qué sabe hacer usted? ¿Qué sabe hacer usted? Aquí tenemos un empresario sentado aquí. Quizás no lo identifiquen, pero es de bigotes. Un empresario que nunca pensó estar aquí. Y que ha dado todo por el Señor. Amén. Y hay otras historias más de los que están aquí. Que podrían estar cómodamente en su lugar. Sin embargo, estamos aquí para servir al Señor. Hermanos, pensemos un momento. ¿Dónde estaríamos? ¿Cuáles serían los planes que tenemos? Que a los hermanos aquí de Monterrey también pensemos un momento. ¿Hacia dónde nos lleva este camino que hemos tomado? ¿Y por qué el Señor nos ha traído aquí? ¿Por qué el Señor los tiene aquí? ¿Cuánto hemos hecho? No se preocupen. Pero todo lo que emprendamos sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que sea para bien de su causa. Que sea para bien de su obra. Para la salvación de las almas. Y lo demás vendrá por añadidura. Amén. No nos preocupemos. Yo les he contado la historia aquella que me sucedió cuando yo estaba en Nueva York. Con los hermanos. Y una hermanita ahí llamada María, ya grande de edad. Y dijo, usted tiene que ir a mi congregación a predicar a República Dominicana. Y yo me quedé así. ¿Cuándo voy a ir? ¿Cómo? Y un hermano lo escucha. Dijo, pastor, usted va a ir. Y nosotros le damos con el 50%. Le damos el 50% del pasaje. Y la hermana dijo, a mí me va a dar el gobierno algo, pastor. Y yo les doy el otro el 50%. Así que el hermano dijo, mientras ella junta el 50% que se lo va a dar. Y allá de regreso en Dominicana, aquí está todo el pasaje, pastor. Y fui a República Dominicana estando sin salario, sin dinero. Gracias al Señor me ha llevado a muchos lugares. Y saben, terminé la campaña y la hermana nunca me dijo nada hasta cuando ya nos íbamos a destruir. Y me dice, pastor, perdón, el gobierno no me dio nada. Y ya me quedé endeudado en ese momento. ¿Qué le voy a decir al hermano Blaine? De que no está en la otra. Porque me dijo, cuando la hermana se lo entrega, usted es responsable y me lo envía. La hermana no tenía nada. Y no me dijo tampoco cuándo. Me dijo, el gobierno no me dio nada. Perdón, pastor, perdóname, pero qué bonita campaña, felicidades. Y todo, ¿verdad? Así. Yo dije, bueno, ya me endeudé. A ver si el hermano me espera. Un tiempo viajé a la Ciudad de México. Hermano, estábamos ahí yendo a otros lugares. El segundo día. Y recibo, por medio del messenger, alguien se comunica conmigo. Y dice, usted es Daniel Camino. Sí, pero usted es el pastor Nelson Villarreal. Yo soy el pastor para servirles. Ah, muy bien. Mándenme sus datos, por favor, porque queremos mandarles una ofrenda de aquí, de Colombia, de Pereira. Hermana, no se preocupe. Si quiere, con eso podemos ir a predicar. No, estamos bien. Nosotros somos un grupo independiente. Nos rendimos en casa, pero hemos visto esa labor y dónde estuvo. Y queremos enviarle esto. Gracias. Dios les bendiga. No la conozco hasta el día de hoy. Y cuando recibí esa cantidad de hermanos, yo, me pasó lo de Pedro. Aunque no estaba yo desanimado totalmente, ¿verdad? Pero exactamente lo que se le debía al hermano Glenn, eso fue lo que llegó. No, Dios sustenta su obra. Dios bendice. Por eso cualquier plan que tengamos, especialmente por la salvación de las almas, no nos detengamos. Avancemos, porque el Señor sustentará a su pueblo hasta el día final. Y cuando ya no se pueda comprar ni vender, Él pondrá mesa en el desierto y su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Algunas trajeron pocas cosas, porque les dijimos, no lleven muchas cosas. No sé quién es la que lleva más la hermana Leonor, no sé. Pero algunos llevan hasta otra maleta allá. Y nunca, no se nos han escapado a ninguna tienda y llevan cosas. Qué maravilloso es el Señor, ¿no es así? Amén. Estábamos pensando en eso, no. Pero Dios piensa por nosotros. Dios suple la necesidad de sus obreros. Por eso, no se cobra. Como le dijimos a la hermana. Dios sustenta a sus hijos. Amén. Avancemos, colocando al Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Pedro, ¿qué dijo? No hemos hecho nada toda la noche, pero en tu nombre echaremos la red. Amén. Sigamos trabajando para que, su hermana Ruth. Y ahorita me vino a la mente algo que tuve, una experiencia que tuve ayer. Cuando estábamos ahí, especificando en la avenida Colón. Este, estaba dando el mensaje. Un señor viene y me dice, me daba diez pesos. Y se venga para la soda. Y yo digo, no, gracias. Ya le digo, yo estoy aquí haciendo la obra de Dios. ¿Diez? ¿Lo hubiera recibido, hermano? Y ya van tres veces, que le pasa así. Treinta, llevaría. ¿Tres veces le pasa así? Dígame, ¿por dónde camina? Voy a ir con usted. Sí, siento que me andan dando. Y además que uno, si ayer, si me quería dar un vaso de coca, le digo, no, gracias. Le digo, no, como coca. Qué bendición. Pero me quería dar dinero también. No, 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 gracias. Bueno, qué bonito, ¿verdad, Vicky? Yo iba a decir, yo me estaba repartiendo esto y lo recibió el señor con alegría. Y me pasa a dejar diez pesos. ¿Verdad, Carlos? No sé a quién le dieron veinte pesos. ¿Verdad? Anita. Hermana Anita, ¿verdad? Sí, ya los traigo aquí, no se preocupen. ¿Unas galletas le dieron a usted? Sí, a Orfá. Hermana Andrés, sí. A mí un muchacho me preguntó. Yo le di el conflicto de los signos. Y le digo, toma, es un regalo. Me dice, ¿por qué me lo están regalando? Le digo, porque Cristo te ama. Ajá. Y porque quiero regalarte. Ah, bueno, es así me lo hizo. Voy a leer. Yo recuerdo un señor, ya lo he platicado en otra ocasión. Estábamos en Chimalhuacán. Dijimos así, casa por casa. Ahí sí no fue crucero. Casa por casa, negocio por negocio. Repartimos siete mil periódicos. Y llegué a una tienda donde un señor muy ocupado repartía. Aquí pagaba, aquí pesaba, aquí partía, aquí hacía. Y le dije, está bien ocupado, pero voy a darle esto porque yo lo voy a dar. Y entonces le dije al señor, este, mire, te traigo un periódico muy interesante que habla acerca de esto. Y él seguía. Y una de esas agarra el periódico. Lo pone aquí. Y le dije yo, muchas gracias. Y él seguía trabajando. Ya cuando me di la vuelta, espérate, me dice. Y se fue a la vitrina, al refrigerador y saca un litro de agua. Dios te bendiga. Parece que no ponía atención. Parece que no me dio atención. Pero dio agua. Y saben una cosa que dice la Biblia? Un vaso de agua. El que dé un vaso de agua le será recompensado. No sé cuándo lo vuelva a ver. Pero yo me acordé de eso, de eso que dice la palabra del señor. Yo estaba bien ocupado. Bien podía decirme, no tengo tiempo. Agarró el periódico. Lo dejó a un lado. Y salió por el agua y me la dio. La obra de Dios es maravillosa y veremos milagros. Hagamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Como lo hizo Pedro. Y entonces lo llamaron a ser un discípulo. Un apóstol. Que se llenó de Cristo. Y hizo proezas maravillosas. Y en esta hora, de acuerdo al talento que cada quien tenga, vamos a pedir hacer las cosas en el nombre de Jesús. ¿Qué planes tienes en tu vida? ¿Qué proyectos? ¿Qué planes? ¿Qué trabajos? ¿Qué conferencias? Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Tu talento, tu don y tu servicio que sea para la gloria de Dios. Dios, no te preocupes por el sostenible. Preocupémonos por las almas que están esperando oír la voz del Señor Jesús. ¿Cuántos esta mañana quisieran invitar a Jesús nuevamente a sus vidas? Amén. Vamos a colocarnos de pie. De pie. Mira nuestra hermana. Nuestra hermana Margarita Medrán. Por si alguien no la conoce. Amén. Amén. Tienes que contar su testimonio. Siéntense otra vez. Dios les bendiga, hermanos. Nos llevaron así. No, no, ya vamos. No dábamos. No dábamos. Después de... Después de buen tiempo que conocimos a la hermana Margarita Medrán. Porque ella no pone foto en su perfil nunca. Por cuidado que tiene y su precaución. Muy inteligente. Ayer apenas la conocieron. Con su familia, con sus hijos y los amigos que le acompañan. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Y ella es de la verdad presente, aunque está solita en la zona de Guadalupe, por allá. Guadalupe, pastor. ¿Cómo se llama la colonia? Se llama Residencial Santa Fe. ¿Recién? Residencial Santa Fe. Residencial Santa Fe. Colinda con Apodaca. Aquí está la hermana Tabita, la hermana Elia, la hermana Moni, para que se pongan de acuerdo. Porque hay varios que no pudieron llegar. Pero usted dice, gracias al Señor. Pues tarde, pero aquí estamos. Amén. Quise venir a conocer a todos nuestros hermanos. Claro que sí. Amén. Amén. Se va callando. Dice, no, ni nada. Ya me quería bendezar. Pero él, ¿qué le sabe a eso? Del... Yo no le sé nada. Pero aquí está. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. 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 Y llegaron a la bendición. Amén. A la última oración. Pero antes, hermanos. ¿Cómo Dios obra de manera maravillosa? Pidámosle al Señor que todo lo que emprendamos en el nombre de Cristo, como Pedro lo hizo cuando echó la red. Amén. Si todo lo hacemos para Jesús, si todo lo hacemos en su nombre, habrá bendición y habrá sustento. No esperemos enriquecernos. Esperemos ser fieles al Señor y ser ricos espiritualmente. Amén. Amén. Él sustenta a su obra y a su iglesia y así seamos fieles hasta que Cristo venga. Amén. Vamos a cantar el himno 174. Siervos de Dios, la trompeta, tocad, Cristo, muy pronto vendrá. Amén. Amén. ¿Quiénes que vayan a cantar? Amén. 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 Queremos orar en esta mañana para pedirle al Señor que siempre el motivo de nuestro servicio sea glorificar a Cristo Jesús mostrar a Él que es lo más importante y con Él tenemos todo todo lo tendremos queremos orar en esta mañana para agradecer a nuestros hermanos que nos han recibido también aquí en Monterrey la iglesia de la verdad presente a todos, a todos los hermanos vamos a orar por ustedes y queremos orar hermanos queremos orar por todos los que recibieron un folleto, un libro, un periódico por todos con quienes platicamos en algún momento y tuvimos un encuentro vamos a orar por ellos y también vamos a orar por nuestro regreso, por los misioneros que hoy en la tarde regresamos ya a cada quien a su lugar también vamos a orar por la escuela que inicia mañana la cual todos se pueden escribir y el siguiente proyecto que viene también vamos a orar por ellos hermana Amor la hermana está aquí porque un amigo de ella le dijo que nos estamos saliendo aquí porque recibió un libro de conflicto Amén Amén ¿De dónde es usted? Soy de Honduras de Honduras bueno no lo sabíamos pero es la que contestó la hermana ah que Dios le bendiga ¿Usted vive aquí en Monterrey? ¿eh? de paz pero miren el Señor la trajo aquí que maravilloso por un conflicto ¿ya vieron lo que hace el conflicto a los hijos? un amigo de ella un amigo de ella que bendición Dios conoce y Dios sabe las necesidades también vamos a orar por este movimiento que es el movimiento final de la verdad presente bueno claro que sí vamos a pedirle este a a los hermanos de Monterrey de de esta iglesia que pasen aquí al frente por favor hermana Moni hermana Talita hermana Elia hermana Moisés hermana Vero hermana Susana este aquí aquí adelante vamos a salir en Instagram en Facebook hermano que viene de Salinas Tamaulipas hermano Porfirio Porfirio un poquito más podemos recorrer ¿Cuántos saludamos a los hermanos? podemos levantar nuestras manos ¿Cuántos vamos a orar por ellos? Amén hermano Margarita ¿Qué hace usted allá? ahí está bien bueno esta es la verdad presente aquí en Monterrey Nuevo León Amén Amén y en su nombre el Señor hará milagros a través de nosotros vamos a hacer una oración especial por ellos por este grupo y por todos para que el Señor nos ayude nos una y así nos bendiga hasta que Cristo venga Amén vamos a arrodillarnos con reverencia eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre en esta hora tan especial Señor después de ver la historia de Pedro y los apóstoles que no habían pescado nada que no tenían algo que llevar a casa quizá el Señor los bendijo materialmente para que se dieran cuenta que lo más importante es lo espiritual y es la salvación de las almas gracias Señor porque entendemos que tú vas a sustentar a tu pueblo en el tiempo del fin pero que tu obra debe de seguir adelante te damos gracias por los misioneros los testificadores que hemos venido de distintos lugares y que hemos sido bendecidos porque nos has tomado en cuenta para colaborar contigo para la salvación de las almas Señor bendice a la iglesia aquí al frente todos tus hijos que están luchando por mantenerse firmes en la fe y la esperanza de Cristo Jesús en su venida ayúdale Señor condúcelos y susténtales con la diestra de tu justicia Señor bendice a tu hija que es de es de Honduras bendice a su familia y la forma en que la has traído aquí Señor que sea para gloria tuya bendice a su amigo también te pedimos amado Padre que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de tus hijos aquí presentes sobre todos nosotros que comprendamos el tiempo y la necesidad de servirte de apresurar tu venida y de quitarle almas al enemigo de las tinieblas y traerlos a tu luz verdadera a Cristo Jesús danos la fortaleza la salud y la esperanza danos Señor el amor por las almas y que avancemos a pesar de los obstáculos pero que hoy en tu nombre podamos seguir adelante y que estemos firmes y seamos fieles y seamos victoriosos en Cristo Jesús colocamos en tus manos a los enfermos de tu pueblo a las familias aquí representadas bendice a los niños a los jóvenes a los adultos y a los adultos mayores que todos como un solo cuerpo Señor unidos en tu nombre podamos ver pronto verte venir en gloria y majestad perdona nuestros pecados perdona nuestra incredulidad nuestras dudas nuestra falta de fe hoy Señor nos humillamos ante el polvo de la tierra para poder depender de ti y permitir que tú entres a nuestros corazones te rogamos tu bendición para todos para cada uno de tus hijos gracias Señor por tu palabra y por este programa donde muchos han participado gracias por los alimentos materiales que tus hijas han preparado bendice las manos que han preparado y los que la han traído bendice nuestra convivencia también que esta obra que hoy se hizo no sea la única vez que podamos Señor mientras tú nos permitas con libertad avanzar y avanzar hasta que Cristo venga bendice a todos hoy bendice este lugar y la hospitalidad la hermana Tabita que nos dio en la hospitalidad la hermana Moni la hermana Elia la hermana Vero a todos Señor bendícenos aquí está la hermana Medrano también a todos los que han venido de distintos lugares ayúdanos y bendícenos siempre llénanos de tu Espíritu Santo y únenos en Cristo Jesús bendice los alimentos y nuestra convivencia en el nombre de Cristo Jesús Amén Pueden tomar sus lugares con reverencia que Dios les bendiga que Dios les bendiga